Muchas gracias por continuar con nosotros y ahora les quiero presentar este reportaje especial sobre el camino a la ciudadanía en los Estados Unidos, ya que cifras muestran que aunque hubo un incremento de personas que aplicaron para la ciudadanía, hubo un descenso en el número de personas que se convirtieron en ciudadanos. A continuación les hablo de esto, el proceso y el testimonio de una familia de Abilene. Veamos. En los Estados Unidos, convertirse ciudadanos es el sueño de muchos, pero el temor a unas leyes más estrictas de inmigración llevó a Brenda a convertirse en ciudadana. Aunque no quieran, tenemos que hacerla para que podamos tener los mismos beneficios que muchos ciudadanos tienen aquí. Y es en ahora, antes de esperar. No sabemos cómo van a estar las cosas en el futuro. El número de aplicantes del 2016 al 2017 subió, pero hubo un descenso de personas que se convirtieron en ciudadanos en el 2017. Esto por los retrasos del proceso y porque el 11.8% de las aplicaciones fueron negadas. Pero para Brenda, el proceso fue más fácil. Agarré mis citas, hice las huellas. Todo fue un poco más rápido que como ahora que veo a algunos de mis familiares diciendo, pues es que va a tardar mucho tiempo por todas las leyes. Su hermana menor también está siguiendo sus pasos y aplicó para la ciudadanía este mes. Cuando me trajeron papás aquí, la meta siempre ha sido ser ciudadana y ser parte de este país. En la página de Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, usted puede iniciar los trámites para obtener la ciudadanía y puede monitorear el estatus de su trámite, como nos dice Ana, que hizo su aplicación por internet. Fue un paso más fácil porque todo te mandan correos electrónicos y te dicen en qué proceso estás. Un proceso que va a ser más largo a comparación del de su hermana. Me dice que para terminar todo mi proceso de ciudadanía va a ser en marzo 2021. Y si usted prefiere la ayuda de alguien con este trámite, la diócesis de San Ángelo tiene una oficina de inmigración en Abilene, donde Nelly Díaz lleva más de 20 años ayudando a la comunidad. Les ayudo para poder agarrar con la aplicación y luego les damos también materiales para que estudien. Siempre y cuando usted tenga los requisitos para aplicar para la ciudadanía, cual incluyen tener 5 años con la residencia o si son casados. Si los esposos o esposas son ciudadanos, ellos pueden aplicar para la ciudadanía después de 3 años. El costo de una aplicación para la ciudadanía es de 640 dólares más 85 dólares para sus huellas, para un total de 725 dólares. Además, hay personas que pueden calificar para reducir o incluso no pagar. Un guideline que nos dice, si ellos no hacen esta cantidad, los 125 o 150% de lo que dice el gobierno, entonces le podemos reducir. Y si usted le incomoda la parte del examen, Nelly nos explica lo que puede esperar y a que en algunos casos lo puede tomar en español. No deben de tener miedo. No es nada, todo lo que tienen que leer es algo básico. Si tienen 20 años con la residencia y 50 años de edad, la pueden hacer en su idioma. Y como dice Nelly, los beneficios de ser ciudadanos de este país son muy grandes. Tener la voz de poder votar y ayudarnos a cambiar estas leyes que están ahorita tan duras. ¿Celebraste la ciudad? Sí, sí, celebramos y ya, ya, porque se siente, ya, y ya se siente el alivio de que no tienes esa carga sobre los hombros. ¡Gracias!